Como humanos, somos conscientes de lo que la muerte significa, y quizás seamos el animal con una noción más compleja de este hecho. Pero, si nos alejamos del antropocentrismo, ¿qué pasa con aquellos que aparentemente no tienen esta conciencia? ¿Cómo perciben los animales la muerte? ¿Se enfrentan a la pérdida? En esta conciencia, te contamos sobre cómo algunas especies manejan la muerte de sus semejantes y los distintos rituales para despedir a sus fallecidos. Algunos insectos han desarrollado un sistema para deshacerse de los cadáveres. A esto se le conoce como necroforesis. Las hormigas, por ejemplo, tienen en su sistema ácido oleico, mismo que al morir desaparece de su cuerpo, lo que para el resto del grupo significa que hay un cadáver. La falta del aroma que desprendía esa sustancia y la repulsión que provoca no es por putrefacción, sino por un olor a no vivo. Así que deciden enterrar los restos alejados del nido y, sobre todo, lejos de la reina. Existe el registro de chimpancés y su reacción a la muerte, como Natalia, una chimpancé de 21 años que por segunda ocasión perdió una cría, misma que cargó durante tres meses sin querer desprenderse de ella. O el caso de Dorothy, una chimpancé de 40 años que cuando falleció, dos humanos llevaban su cuerpo mientras 16 chimpancés eran testigos de este suceso sin emitir sonido alguno en total solemnidad. Uno de los rituales funerarios en animales más impresionantes es el de los elefantes. Después de que uno muere, estos gigantes tienen contacto físico con el cadáver, se enciman, mueven el cuerpo, se postran al lado del mismo y se forman a su alrededor. Por si fuera poco, los entierran y los visitan en ese mismo lugar. Conoce más especies y sus rituales fúnebres en gacetamigos.canal22.org.mx Y síguenos en Instagram como arroba gaceta22.